Bienvenidos a Ciudad de México. Me acabo de cruzar todo el Atlántico después de 13 horas de viaje y por fin he llegado a esta mega urbe. En esta ocasión, por desgracia, no me pueden acompañar Rafa y Alejandra porque vengo en un viaje de trabajo y voy a participar en un proyecto, la verdad, muy 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 interesante, o sea que estoy muy contenta de poder estar aquí. Tengo que reconoceros que llevo semanas dándole vueltas al tema porque es una ciudad que me da bastante respeto. Sobre todo porque, bueno, pues siempre lo que vemos en las noticias, por desgracia, son temas de inseguridad, de narcotráfico, de criminalidad. Y claro, una ciudad así, tan grande. Y sola me daba un poquito de respeto. Pero bueno, aquí estoy. Quiero aprovechar estos cinco días que voy a estar al máximo. Como os digo, voy a estar trabajando bastante, así que no sé cuánto de la ciudad voy a poder ver. Pero estoy en una zona, estoy alojada en la zona de Polanco, que me han dicho que es como el Beverly Hills de Ciudad de México y con un montón de cosas que hacer. Así que voy a intentar, pues como os digo, aprovechar al máximo esta oportunidad de viaje que tengo aquí y enseñaros todo lo que pueda de la Ciudad de México. Para que os hagáis un poco una idea de las dimensiones tan descomunales de Ciudad de México, es la quinta ciudad más poblada del mundo detrás de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, con unos 21 millones de habitantes. O sea, imaginaros lo que es esto de tráfico de gente, de casas, de movimiento. Así que, bueno, va a ser muy difícil en cinco días poderos enseñar la esencia de esta ciudad, pero voy a enseñaros un poquito lo que va a ser mi día a día, lo que va a ser el trabajo que voy a hacer aquí y espero que os guste mucho este vídeo. Mi primer día de trabajo va a transcurrir aquí, en Chochimilco, que es uno de los lugares imprescindibles del sur de Ciudad de México. Antiguamente Ciudad de México era un lago, hoy en día pues lo que quedan es esta parte sur de la ciudad que está compuesta de canales y cientos de islotes por los que se puede navegar con estas barcas de aquí que se llaman las trajineras. Y vamos a ir a ver todos los campos de cultivo donde todavía se cultivan las frutas y las verduras de la forma tradicional. Antiguamente, imaginaros, llegaban estas trajineras hasta el mismo centro de la ciudad para poder abastecer a los restaurantes y a los comercios locales. Y hoy en día pues se ha convertido en una parte muy turística, donde la gente viene a pasar los fines de semana, a pasar el día, a hacer sus pícnics dentro de las barcas, a comer por aquí comida local. Y pues vamos a hacer un recorrido por aquí, con un grupo de exalumnos de la Universidad de Trabajo, y nos van a explicar un poquito más de la cultura y de la gastronomía local. ¡Suscríbete al canal! Detrás de mí tenemos todos los campos de cultivo, que se conocen aquí como las chinampas. Nos están explicando un poco cómo funciona la agricultura de aquí local y tradicional, y estamos visitando un proyecto que se llama Yolcán, que se encarga de potenciar la agricultura tradicional y de ayudar a los campesinos de esta zona a que puedan comercializar y distribuir todo lo que aquí se produce. El proyecto cuenta con unas 7 hectáreas de tierra, que lo llevan unas 8 personas, y tienen aquí montado como una especie de chiringuito, que es donde vamos a comer y donde vamos a poder degustar todo lo que se produce aquí. Esto es un filtro natural, con gravilla, con una red, y es lo que utilizan para hacer agricultura ecológica, sin pesticidas. Ahí, lógicamente, tenemos toda la parte del canal donde está todo acumulado, lo que es la suciedad, y aquí el agua ya filtrada para regar los campos de cultivo. Buenos días, estamos aquí, bueno, ya estoy aquí, en mi segundo día en Ciudad de México. Como veis, ayer la excursión en Ciudad de México fue impresionante. Y, bueno, os puedo contar un poquito cuál va a ser el plan de hoy. Hoy es domingo, es mi único día libre de los 5 días que voy a estar aquí. Así que, al final, a última hora, me he decidido que voy a visitar las pirámides de Teotacán. Y todo el mundo me las ha recomendado tanto, 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 que, bueno, pues creo que no puedo dejar pasar por alto esta oportunidad. Así que me he cogido un tour guiado, con transporte incluido, que sale desde el hotel, y voy a pasar todo el día con un grupo de otras personas que se han viajado la excursión. La primera parada es en la plaza de las tres culturas. Las tres culturas, ¿por qué? Bueno, pues primero porque tenemos estos restos aztecas, luego en el fondo tenemos una basílica católica, ya de la época hispánica, después de la colonización, y detrás de mí tenemos edificios del siglo XX. Entonces se unen como estas tres culturas, tres periodos históricos. Es un sitio que está marcado también por la tragedia, porque aquí ocurrió un terremoto donde murieron miles de personas que vivían en estos edificios, que en un principio se construyeron para la clase media, y donde se demostró que los materiales de construcción pues eran de muy poca calidad. Luego, en esta plaza fue donde en 1521 también los aztecas fueron derrotados por los españoles. Y finalmente, detrás, en otra plaza que hay, hubo una revuelta estudiantil en la que se dice que murieron más de 300 estudiantes. La segunda parada que estamos haciendo en esta visita guiada es al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Es el templo católico más visitado del mundo después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y un poco la leyenda que se cuenta de la Virgen de Guadalupe es que se le apareció a Juan Diego hasta cinco veces para pedirle que le construyese un templo católico aquí en Ciudad de México. Juan Diego fue al obispo, le habló de las apariciones que había tenido, y este no le creyó. Así que la Virgen de Guadalupe lo que hizo fue obrar el milagro de imprimir su imagen en una de las telas que llevaba Juan Diego consigo para que lo mostrase como prueba de estas apariciones al obispo, quien finalmente le hizo caso y mandó construir el templo. En esta plaza hay dos templos. Está el templo antiguo, que fue afectado por uno de los terremotos y cerrado durante una temporada porque el acceso era impracticable. Y entonces se decidió construir un segundo templo mucho más moderno que fue diseñado por el mismo arquitecto que el Museo de Arqueología de aquí de Ciudad de México. Vamos a adentrarnos ahora en el templo moderno. Y ahora sí que finalmente bienvenidos a la ciudad de Teotitaca. Es una ciudad que tiene un importante valor histórico, cultural y sobre todo arqueológico. Estuvo ocupada y construida entre los siglos II y VII después de Cristo y sus dos construcciones principales son la pirámide de la luna que tengo detrás mío y mide 45 metros de alto y la pirámide del sol que os enseñaré ahora luego que mide 65 metros de alto. Se puede subir hasta la cima. Voy a intentar subir, a ver si la respiración me da. Y para explicaros un poquito también este es un lugar de gran importancia para aquellos creyentes en el esoterismo. Es un lugar de carga espiritual y energética sobre todo durante el equinoccio de primavera son muchos los que visitan las pirámides y suben hasta la cima para recargar. Para recargar pilas, como diríamos nosotros. Está lleno de pequeñas construcciones, de templos. Tiene una calzada que cruza toda la ciudad de aproximadamente 4 kilómetros de largo que es la calzada de los muertos. Y para que sepáis la envergadura que tenía la ciudad en aquellos tiempos imaginaros, estamos hablando de los siglos como os digo, del II al VII después de Cristo aquí llegaron a vivir hasta 250.000 personas. Hubieron muchos inmigrantes que llegaron hasta aquí dada las condiciones de seguridad y la riqueza natural que aquí había. Bueno, hay que estar relativamente en buena forma física para subir hasta arriba. No sé si veis la altura de estos escalones. Y hay que llegar hasta el tope de la pirámide. Así que allá vamos. Como os comentaba, ahí tenemos la pirámide del sol y la calzada de los muertos. Tercer día aquí en Ciudad de México. Hoy no toca plan turista, toca plan profesional ya. Ayer fue, como os contaba, mi único día que tuve libre. Y hoy voy a ir a un espacio de coworking para unas entrevistas que tengo para el trabajo con una agencia de grabación. Ayer, como veis, las pirámides me fascinaron. Así que muchísimas gracias a todos los que me habéis escrito con vuestros consejos de viaje y de sitios que ver y me habéis recomendado visitarlas porque realmente valió la pena. Creo que es una cosa única en el mundo y que Dios sabe si voy a volver otra vez a México, ¿no? Pero por lo menos estoy hasta tachado de mi lista de cosas que hacer antes de morir. Así que bueno, voy a bajar al lobby que me están esperando dentro de cinco minutos y arrancar el día. Maletas cerradas y ya toca casi, casi, casi despedirse de la Ciudad de México. Pero no quiero terminar este vídeo sin daros algunos consejitos basados en mi experiencia. Así que bueno, os voy a contar un poco porque una de mis mayores inquietudes... A ver, voy a colocar la cámara bien. Pues como os decía, no me quiero ir de Ciudad de México sin daros algunos pequeños consejitos basados en mi propia experiencia, ¿no? Como os contaba al principio del vídeo, una de mis mayores inquietudes era el tema de la seguridad. Si bien es cierto que Ciudad de México no es de las ciudades más seguras del mundo, pues se puede recorrer perfectamente, pero hay ciertas medidas de seguridad y ciertos consejos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el tema del transporte. A mí todo el mundo me ha aconsejado que me mueva principalmente en Uber. Uber está muy extendido aquí en la Ciudad de México. Hay miles de taxis o miles de conductores adscritos a Uber. Simplemente con llevar la aplicación pues es muy fácil en cualquier punto de la ciudad pedir un coche de este tipo. La razón de utilizar Uber es simplemente porque a través de la aplicación el recorrido, el trayecto que tú estás haciendo, el conductor, la matrícula del coche, queda todo registrado y es mucho más seguro que coger un taxi local. Para utilizar Uber, lógicamente, necesitáis conexión a internet. Con lo cual, os aconsejo también que cuando lleguéis, una de las primeras cosas que hagáis sea comprar una tarjeta SIM. Está lleno por toda la ciudad de 7-Eleven y de unas tiendas pequeñitas que se llaman Oxxo, que tienen un poco de todo de alimentación, tabaco, bebidas y también tarjetas SIM. Cuestan, al cambio, pues son 100 pesos, unos 5 euros. Y bueno, pues la pones en el momento, se activa enseguida y en mi caso venía con un giga de internet que me ha dado de sobra para poder moverme estos 5 días que he estado por aquí. Luego, en cuanto a zonas en las que alojarse. Pues a mí, lo que me aconsejó también casi todo el mundo fue que me quedase en la zona de Polanco. Es una zona residencial llena de restaurantes que no te los terminas. Bastante tranquila y muy segura. Y es donde están prácticamente todos los hoteles de 5 estrellas. Yo me estoy alojando en el Hyatt Regency. Lógicamente no es un hotel muy barato. Tengo la suerte de que me lo paga la empresa. Pero claro, viajando sola, pues tampoco no iba a experimentar buscando otros alojamientos o quedándome en otras cadenas hoteleras que no conociese. No obstante, pues imagino que habrán muchísimas más opciones aquí en la zona de Polanco que se podrán ajustar al presupuesto que tengáis cada uno. Otra zona también que está muy bien es la Colonia de Roma. Aquí a los barrios los llaman colonias. Ayer estuve por allí y me encantó. O sea, tiene un ambiente que es un poquito más hipster. También hay muchísimos restaurantes, bares, terrazas. Tiene muchísima vida. Y me parece también una zona la verdad es que muy buena para alojarse. Y no sé si me dejo algo en el tintero. Yo creo que no. Un poco lo que quería hablaros era eso, el tema de transporte, comunicación, alojamiento. Y bueno, en cuanto a cosas que ver en la ciudad, pues yo os he ido enseñando un poquito lo que he podido ver. Pero lógicamente, pues, el poco tiempo que he estado no me la termino. O sea, esto pues tienes por lo menos para dos semanas. Hay más de 200 museos en la ciudad. Es la segunda ciudad con más museos del mundo después de Londres. Luego, pues también, por ejemplo, se me ha quedado en el tintero la zona de Coyoacán, que está en el sur de la ciudad, que es donde está la Casa Azul, donde vivió Frida Kahlo y su marido Diego Rivera. Pero bueno, hoy me quedan unas horas hasta que tenga que salir al aeropuerto. Así que voy a intentar acercarme a la Plaza del Zócalo, que dicen que la plaza es impresionante. Después de la Plaza Roja de Moscú, es una de las plazas más grandes del mundo. Voy a recorrer por ahí un poquito la zona, ir al Palacio de Bellas Artes. Quiero intentar pasear un poquito también por el Parque de Chapultepec, que es dos veces más grande que el Central Park de Nueva York, que es un bosque en medio de la ciudad. Y ahí está el Museo de Antropología, que es también uno de los más importantes del mundo. y el Castillo de Chapultepec, que es el único castillo real de América. Y bueno, pues eso es un poco el programa del día. Ahora, primero que nada, me voy a hacer el check-out y a desayunar. Y bueno, pues voy a ver lo que os voy a poder enseñar en estas últimas horas que quedan aquí de Ciudad de México. La Plaza de la Constitución es más comúnmente conocida como la Plaza del Zócalo. La verdad es que estoy un poquito decepcionada porque me he venido hasta aquí y es que la plaza realmente no se ve porque está todo vallado y ahí hay como una especie de tenderetes. No sé si están preparándose para la celebración de Todos Santos y realmente, bueno, pues no se percibe lo grande y lo majestuosa que es la plaza, ¿no? Pero bueno, por lo menos allá al fondo podéis ver lo que se conoce como el Zócalo, que en un principio fue concebido para ser un monumento a la independencia de México. y el Zócalo es simplemente una parte de ese monumento que no se llegó a terminar. Se comenzó y por razones que desconozco pues no se culminó esa obra y se quedó así pues parcialmente construido y hoy en día pues se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Luego una de las cosas también llamativas de esta plaza es que es la plaza central prácticamente de la ciudad en la que concluyen varios edificios muy representativos como son la catedral que tengo aquí a mis espaldas, el ayuntamiento, el palacio virreinal que lo tengo por ahí detrás que fue el primer edificio de México y el edificio del gobierno. Y esta plaza fue declarada Patrimonio de la UNESCO. Estoy por las inmediaciones de la catedral en la plaza del Zócalo caminando por la calle Moneda que es una calle peatonal y este es un auténtico hervidero. O sea, está todo lleno de galerías con pequeñas quietecitas, con tenderetes en la calle donde se puede encontrar absolutamente de todo. O sea, desde... ¡Madre mía la música! ¡Madre mía la música! ¡Está sonando metal! Pues bueno, se puede encontrar absolutamente de todo. Desde una faja hasta uñas postizas, hasta flores, hasta máscaras de disfraces que ahora que se acerca el día de los muertos que llaman aquí está todo lleno de disfraces, de iluminaciones, de todo, de todo. ¡Fijas! Bueno, y no he podido grabar por la zona de las galerías porque es que está petadísimo, no me puedo meter por ahí con la cámara. Pero bueno, para que os hagáis una idea, son unas calles con muchísima vida y que, bueno, pues hay que recorrerlas. Estoy en el interior del Palacio de Bellas Artes. He pagado una entrada de, al cambio, unos dos euros y medio para ver la planta donde están los murales expuestos de algunos de los artistas más reconocidos de mediados del siglo XX. Entre ellos, tenía especial interés en ver los murales de Diego Rivera y tengo que decir que la verdad es que son espectaculares, están llenos de alegorías, de crudeza y es una representación muy interesante de todos los movimientos políticos y la situación socioeconómica del país y del mundo, ¿no? De la mitad del siglo XX. Así que, bueno, si os interesa un poquito el arte y en particular el arte mexicano, es una buena visita, se hacen 30 minutos y no he podido grabar dentro porque no está permitido entrar cámaras, pero voy a ver su espacio. Alguna fotito. Y con esto ya termina mi tour de hoy. Me temo que no me va a dar tiempo ir al Parque Chapultepec ni al Museo de Antropología, así que lo tendremos que dejar para una próxima visita. Como siempre digo, hay que dejarse algunas cosas para volver. Gracias. 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 Gracias.